¡Suscríbete al canal! Que me dio mucho por culo en el episodio anterior, llamado Craftus, la planta carnívora mágica espectacularmente gilipollas. Vamos a entrar y os voy a excusarme un poquito. En el anterior episodio perdí porque soy gilipollas. No por ser malo, que también, sino porque soy gilipollas. Hay unas enredaderas en las que puedes subir. Mira, aquí está Craftus, medio observado, 4 minutos, y mirad lo que se puede hacer. Se puede subir aquí y en los ataques finales que hace él, él está muy arriba, por lo que no puedes atacarle con un salto normal. Por lo que me está tocando la moral, porque digo, me cago en mi puta vida, como no he podido darme cuenta. Ahora puedo atacar desde encima. Perfecto. Ahora simplemente son los ataques básicos. Genial. Y nada, vale. Va a hacer eso. Perfecto. Se vuelve al principio. Y ahora va a volver a venir por abajo. Al principio los golpes son siempre desde abajo. Luego ya empiezo a hacerlos desde arriba. Esas gotas, por cierto, me convierten en zombie. Así que tengo que tener cuidado. Vale. Esquivo. Esto lo estoy utilizando para esquivar, para ir más rápido. Vale. Vale. Perfecto. Se va al principio. Y vuelvo otra vez desde abajo. Vale. Perfecto. Sigue goteando. Me voy para allá. Me voy para aquí. Genial. Vale. Pues ya está. Esquivo a las dos veces. Ahora supuestamente se vuelve al principio. Perfecto. Bueno. Más o menos está calado lo que hace. Pero puede sorprenderme en cualquier momento porque tampoco sé exactamente lo que hace al final. Vale. Lo que sí sé es que podría llegar a perder corazón esa aposta para ganar. O sea, ya veréis a qué me refiero luego. Vale. Lo que él hace cuando te quita un corazón pasa directamente a la fase en la que ataca. O sea, en esta. A esta. En la que ataca así desde abajo. Y en la que tú puedes atacarle. Esa es la única manera de poder atacarle cuando hace eso. Por lo que conviene a veces perder un corazón para que no esté media hora haciendo estos ataques. Pierdes el corazón directamente y ya pasa directamente a la forma de ataque. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé si me entendéis. Joder. Aquí sigue todavía. ¿Veis? Este tiempo, por ejemplo, me lo podría haber ahorrado perdiendo un corazón. Tan fácil como eso. Es una tontería, pero es que es así. Eh... He hecho... ¡Hala! Lo he hecho mal. ¿Cómo coño he hecho eso mal? Nada. Tengo que perder corazones ahora por cojones porque si no... Vale. Vuelvo a hacer... ¿Veis? Vuelvo a hacer esto por el simple hecho de que perdí un corazón. Si no, no lo hubiese hecho de nuevo. Vale. Voy a perder un corazón aposta. Ya veis. Mirad. Ahora se vuelve al principio. Y vuelve a la fase... Bueno, ahora es desde arriba. Pero vuelve a la fase en la que le puedes atacar. Ahora es cuando ha cambiado. Porque ya tiene poca vida. Entonces ha pasado a atacar desde arriba. Ahora hay que atacar desde las lianas. Bueno, de momento no. Voy a perder un corazón. Perfecto. Voy a perder la aposta. Ya nos lo estoy diciendo. Que no sé si estoy perdiendo aposta para eso. Y ahora estoy ganando un tiempo que flipáis. Casi prefiero tener... Voy a perder otro corazón. Perfecto. Y ya me voy a subir aquí directamente. Genial. Tres vidas. Tres puntitos de vida. Voy a perder otro corazón. Aposta. Genial. Ahora pasa a la parte esta. Genial. Y a partir de ahora voy a intentar no perder más corazones. Tengo un minuto o quince segundos para poder derrotarle. Mierda. Vale. Ahí sí que me dio el corazón. Ese no lo hice aposta. Genial. Le queda un puntito. Yo dos corazones. ¿Ves? Estoy nervioso, ¿eh? ¿Quieres o no? Vale. Me voy para acá. Vale. Espero no perder más. Otro vida. Otro punto de vida. Porque necesito estos dos. Necesito estos dos. Voy a esperar a que haga su... Su forma defensiva, por así decirlo. Vale. ¿Veis lo que estoy... Lo que he ahorrado antes? Todo este tiempo que acaba de tardar. ¡Me cago en tu puta vida! Esa me pilló muy bien por sorpresa. No pensé que iba a llegar tanto el brazo. Eh... Vale. Perfecto. Me quedé un poco de silencio porque estaba muy nervioso, pero he conseguido vencer al puto Kraftus de los cojones. ¡Buah! Estuvo chungo, ¿eh? Estuvo bastante chungo, queráis o no. Se abre un cofre y es que no entiendo lo de los cofres. O iban desapareciendo cofres poco a poco. Supongo que cuanto antes te lo cargues, más cofres te llevas o algo así. No sé exactamente cómo va el rollo. ¿Y eso? No sé qué acaba de pasar, ¿eh? Sinceramente. Bueno. Nivel limpio. Joder, se acaba de parar el sonido. Vale. Perfecto. Vale. Pues nada. Ya tenemos este completado, el Emerald Passage. Podríamos ir al Ruby Passage, pero me suena mal. Así que prefiero ir al Saphir Passage. ¿Este qué es? Topacio. ¿Un topacio? Sound Room. ¿Y este qué era? Entry Passage. Ah, no. Este no es ninguna. Vale. Saphir Passage. Vamos a ir al... Al de... Al del Saphir. Al del Saphir, os diré. Al del Saphir. Eh... Villa Luna Creciente. Vale. Perfecto. Pues vamos a Villa Luna Creciente. Vale. Perfecto. Pues Wario se mete. Y... Vale. Va a ser rollo fantasmal. Me cago en mi puta vida. O sea... Ese huesito es un cabrón, ¿eh? Me convierte... En... En zombie. ¡Uy! Vale. Vale. Perfecto. Nos metemos por la puerta. Vale. Hay un tío nuevo. Mierda. Por quedarle por detrás. Estaba ahí callado porque estaba viendo cómo funcionaba el bicho. Tres corazones a lo tonto ya, ¿eh? Ya tenemos oro. Vale. Vale. No me toques los cojones, bolsitos. Mira que soy tonto, ¿eh? ¡Ah! Me hace esto, de verdad. Bueno, eso puede venir bien en realidad, ¿no? Es como una especie de poder, aparte de... De ser solo una putada cuando no lo necesitas. Pero podría llegar a servir para algo. Vale. Nos metemos por la puerta. Me pica la nariz, tú. Vale. Sigamos por aquí. Este señor... ¡Hostia! Vale. No me ha hecho nada, ¿no? ¡Ueh! No, no, no me hace nada. ¿Me quitan monedas o algo? ¿Voy a fijarme? Creo que no, ¿eh? Vale. Estoy en silencio porque estoy atento a ver si hace algo. Nada, no hace nada, no hace nada. Está ahí dado. O igual hace algo luego, en un momento indicado, yo qué sé. De momento no me hace nada. Vale, perfecto. Pues sigamos avanzando. Esto no era nada, ¿no? O sea... ¿Lol? Pero que poco dura. O sea, me puedo convertir... ¡Y vuelo! No puedo romper esto. Ahora dura más el... No entiendo nada, tío. ¿Y cómo avanzo? Voy a salir por la puerta y... Espera, 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 espera. ¡Ah! ¡La luz me convierte! Vale, 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 vale. Ya lo pillé, ya lo pillé. Vale, 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 vale. Me mola. Vale. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué flota ahí, tío? A ver, a ver, a ver. A ver, tío, te lo estás jugando. Lo siento, pero... Ya está. Perfecto. Subamos por aquí. Vale. Voy a convertirme en murciélago de estos. Bueno, de hecho voy a matar primero a los bichos. Genial. Vale. ¡Mierda! Ahí estamos. Vale, hay que avanzar por aquí. Espera, tengo algo más por allí. Voy a mirarlo. ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Hay una... Perfecto. Perfecto. Pues nos convertimos otra vez en murciélago. Vale, por favor. Ahí estamos. Como mola, es que mira... Mira de qué gorro. O sea... Qué gracioso. Murciélago con gorro. Vale. Sigue el pavo este por aquí. No me causa ningún... Ninguna confianza, eh. Creo que no me quita monedas ni me quita nada. No sé qué hace en realidad. Igual está ahí, no sé, para adornar. Pero me extrañaría, vaya. Ahí estamos. Vale. Eh. Voy a hacer eso... Para matar al bicho. Vale, estoy un poquito en silencio. Porque estoy pasando algo de entrada. No sé. Supongo que el cacharro este que está volando... Me está tocando un poco la moral. Sinceramente. Vale. Vale. Vamos a romper todo. Nos llevamos todas las moneditas. ¡Uy! Un corazón había ahí. Una pena. Vale. El fantasma ese ya no nos sigue, eh. Vale. Esto hay que hacer... Vale. Antes hablo, tío. Vale. Espera, joder. La carrería era así, perdón. Ahí estamos. Vale. A ver qué por aquí... Vale. Otra pieza. Llevamos dos. Corazón. Vamos a matar este bicho. Vale. Otro corazón aquí. Mira la vida como la tenemos de guay. Ahora... Eh. Espera, espera, espera. ¿Y esto para qué es? No tengo ni idea. Eh... ¿Se puede convertir uno en bola o algo? ¿Por aquí? Voy a mirar, voy a mirar. Porque igual... Desde... En el final... Claro, por eso están estos pasajitos desde abajo. O sea, este... Estos huecos. Igual es porque... Desbloqueas... Algo, tío. No. Porque aquí no se puede... Pues no sé, tío. Pues no sé. Vale. Llegamos el corazón. ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero entonces? No entiendo esto, eh. Sinceramente. Porque esto de arriba no se puede romper. No lo entiendo, te lo juro. ¡Ah, espera! Lo acabo de ver. Aquí está. Vale, 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 vale. Vale. Amigo, y entonces en el otro lado hay esto. Por lo que... Si hago esto ahora... Hostia, que paranoia, eh. En realidad. Y aquí desbloqueo, pues, una zona. Vale. Pues qué cosa más graciosa, tú. Vale, 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 vale. Te lo cuido con estos bichos. Mmm... ¿Y qué puedo hacer? Pues no tengo ni idea. Me cago en vuestra vida, tío. Bajo está bajo del todo, vale. Vale. Es que voy... Ah, vale, tengo que usarlo aquí. Que me den aquí, que me den aquí, que me den aquí. Vale, voy hasta aquí. Y entonces... Ahí estamos. Caigo. Y cojo entonces... Pues no, no lo cojo porque no llego. Joder, yo quería... A ver tú, bicho, ¿pa' qué está esto aquí? No puedo darte. Y si me das, ¿qué? Me quitas vida, supongo, ¿no? Eh... Ah, no. Ah, no. Espera. ¡Qué guapo! Vale, vale. No, tío. Pero entonces, ¿cómo...? No entiendo cómo... Ah, vale. Igual tengo que llevármela hasta allá. Espera, espera. A ver, por favor, bicho. ¿Puedes darme una que no se me caiga? Gracias. Vale. Eh... Es que voy a nadar. Vale. Ya está. Bueno, ya está. Es relativo porque no lo he roto del todo. Bueno, es por una puta joya de los cojones. Me cago en mi... Quiero salir de aquí ya. Me la suda la joya esa. Que son solo mil monedas. Tampoco es para tanto. Vale. Nos vamos. Y ahora hay que ir por aquí. Joder, qué espacito. Vete más rápido, guardia. Joder. Vale. Pues sigamos avanzando por aquí. ¿Y qué ir por aquí? Os preguntaréis. Pues algo extraño. Vale. Genial. Eh, se pone para mí. Perfecto. ¿Esto se convertirá en rampa o algo? Porque si no, esto no entiendo para qué está aquí. Igual está desde el otro lado. Eh. Es que vamos ahí. Vale, perfecto. Mira. Me he respondido solo la pregunta. Vale, vale. Espera, espera, espera. ¿Qué que hace? Eh... Vale, vale, vale. Ya lo pillé. Ya lo pillé. Lo hice mal. Vale. Tengo que saltar un poquito antes. Ahí estamos. Genial. Nada, eso era simplemente para conseguir unas moneditas. Eh... Vale. Vamos para abajo. Y por aquí lo mismo. Vale. Tercera. Nos queda otra. Nos queda la cuarta. Y sigue el puto fantasmita de los cojones por ahí. Voy a pasar de los bichos ya. Porque si tengo que matar a todos, madre mía. He hecho aquí el día entero. Eh... A ver. Vale. Rompemos esto. Rompemos esto. Joder, cuántas cajas, tío. A ver. Vale. 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 Y ya está. Todas las cajas rotas. Todas las monedas cogidas. Y vamos a subir por aquí. Que es un nivel de estos, tío. ¿Cómo lo tiro? O sea, quiero decir... Espera, ahí sí. Apunto hacia arriba. Pues ya está. O sea, no hay más. No ha hecho nada en concreto. Pues no tengo ni puta idea de cómo... Bueno, no está. Es que estos niveles de verdad que me tocan la moral. Son para gente que le da mucho el coco. Porque madre mía. Quiero estar ahí media hora para descubrir cómo va el rollo. Nos metemos por aquí. Vale. Genial. Vale. Voy a coger las moneditas. No me gastan de más. Ahí, por ahí. Eh. Ahí. Vale, perfecto. Pues ya vamos avanzando por aquí, por aquí. Pim, pam. Por aquí hay uno más. Era el cuarto, ¿no? Creo que ya los tenemos todos. Pero. No, 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 no. Lo que quiero hacer es ir para más a la izquierda. Por aquí. Vale. Hay una caja. Ah, vale. ¿Y camino? Vale. Hay una de estas. Bueno. Oye. Me la llevo. Y ahora sí que sí subimos para arriba. ¿Y qué por arriba? Pues nada. Estamos donde estábamos antes. Vale. Vale. Estamos cerca del final, supongo. Ya, ¿no? Eh. ¿Qué es esto? Vale. Vamos a meter ese murciélago. Y vamos a subir. Vale. Vale. Ah, amigo, vale. Hay que darle a la rana. Esto se cierra. Mira, esto era imposible coger si no subía sin darle a la rana. Quedamos a la rana. Con los tres minutos y treinta segundos. Para subir y pillar esto. Y bueno, luego irás al principio. Vale. Lo tengo. Y ahora sería ir. ¡Eh! Vale. Vale, ya sé para qué está. Para tocar los cojones. ¿Para qué va a estar? ¿En serio va a estar así todo el rato? Me va a hacer ir atrás, supongo. Ven aquí. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Vale. No. No. No, encima pierdo monedas. Por favor. Por favor, señor fantasma. Quiero ser su amigo. Devuélvame mi pajarito llave. Vale. Me cago en mi puta vida. Me cago en todo. Vale. Vale. Nos metemos rápido. Y aquí no está el puto mierdas ese. Vale, 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 vale. Por aquí era, por aquí. Por aquí. Vale, por aquí va a volver a estar. Va a volver a estar. Vale, igual utilizo. Voy a utilizar primero el atajo. Voy a utilizar esto. Para que lo pille. ¡No me lo creo! Voy a volver. Voy a volver porque me lo ha cogido igualmente. Se le ha sudado, eh. A ver, por favor. ¡Me cago en tu vida! O sea, estoy... Estoy súper concentrado para una tontería, ¿sabes? A ver, puto payaso. ¿Bajas? Es que no puedo subir. No sé cómo... ¿Sabes? O sea, me sigues en realidad, ¿no? Vale, vale, vale. Pues voy para acá. ¿Hola? Caballero. Me cago en su vida, tío. Me cago en tu vida, eh. Me cago en tu puta vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me cago en tu vida, tío. Me cago en su puta vida, tío. No me lo creo. Me va a joder la puta moral un fantasma de los cofones. Además, me lo ha cogido en un sitio que está, como por así decir, rugueado. No, no, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Es si me cago en mi puta madre, ¿sabes? Me cago en su puta vieja. Vale, 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 vale. Que te jodan, hijo de puta. Que te jodan. Ya no me lo encuentro más, creo. Eh, por aquí. Por aquí. Estaba súper nervioso, ya estaba callado y todo. Ya estaba en plan, me cago en mi puta vida que voy a tener que reiniciar el nivel. Por ahí no me tiro, que no me fío. Eh, ¿y esto? Espera, 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 espera. No, no se puede. Me tiro. Creo que era por aquí, sí. Por aquí. Vale. ¡No! No me lo creo. Vale, vamos a ir corriendo. ¡Hostia, hostia, vía libre! No, no, vía libre, no, no, por favor, no vengas. Vale, no vieno. Estos, estos me las sudan. Para abajo. Vale. Perfecto, nos metemos. Y ya estamos al lado, ¿no? Sí, estamos aquí. Ay, Dios mío. Venga, para adentro. Veinticinco segunditos. Vale. Lo he vivido, ¿eh? Lo he vivido duramente, este nivel. He conseguido el disc con este nivel, por cierto. El sonido se me pira. Vale. Genial. Vale, vale. Este score. Venga, pim, pam. ¿Qué tal, rana? Hacía que no te veía. Hace 15 minutos ya que entré ahí dentro. Venga, ¿nos dará tiempo uno más? Yo creo que sí. Igual queda el episodio un poquito largo, pero ¿qué se le va a hacer? Vale. Se mete una de las cuatro gemas. También tiene cuatro gemas, como el nivel verde. Y vamos a ir aquí, que no leí que sitio era, la verdad. No me fijé. Pero será algo de fantasmas también, fijo. Sí, tiene toda la pinta. Oh, no. Tiene más pinta por la música rollo oriental, ¿no? ¿Lol? ¡Ah, lol! O sea, sube. Sube para donde tú le pidas, tío. Qué guapo. ¿Y por aquí dónde se va? Voy a hacer esto primero. Bueno, esto primero no, porque no se puede. No puedo ir por ahí de momento. Vale. Vamos a subir. Y voy a ir por acá. Vale. Voy a subir. Vienen a tardar a los bichos. Nada, nada, no les doy. No les doy. Así se les puede dar. Vale, vale, vale. Voy a coger el corazón. Y me meto por aquí. Pillo esto. Vale, por favor. Puedo bajar. Gracias. Me cago, mi vida. Vale, al menos así me cargo a los bichos, ahora lo pienso. Vale. Mira, vale, qué gracioso. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, igual necesito que me hechice. Ah, no, espera. También puedo hacer esto. Vale. Genial. Pillo ese corazón. Aquí otro corazón. Eh. Tú, payaso. Vale. Aquí tenemos una de las piezas. Y salimos. Salimos. Y no se puede subir por ahí. Así que supongo que habrá otra puerta por arriba por donde se pueda bajar o algo así. Vamos a subir. Vale. Vale. ¿Aquí se puede entrar? No, no. Ah, sí, se puede, se puede. Vale, 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 vale. Y por aquí hay... Pues no tengo ni idea. Vale, sí, un señor aquí. Típico señor de todos los putos sitios. A ver, por favor, ¿puedo usted? Seguramente tengo que tirarle... Espera, ¿cómo se tiraba? Vale. Ahora le he subido. Tendría que ir a por él. ¿Y cómo voy a por él? Pues quién sabe. Me cago en mi vida. Dios. Qué rabia me da estos... Este bicho... Este... ¡Ah! ¡Claro! No, para el otro lado. Ah, cada... Cada momento va por un lado, tío. Espera. Ah, vale. Si se levanta, va para la derecha siempre. No es si se hace así. Igual estoy... Aprovechándome el buff un poco por así decirlo. Vale. Vamos a cogerlo. Y... Lo lanzamos. Vale. Nos colamos por aquí. Y me piro. Dejo al señor ahí encerrado. El pobre. Pobre hombre. Él solo quería ser feliz. Vale. Por aquí se puede subir. Vale. Y esto. Vale. Le he cagado aquí. A ver que baje esto. Quiero probar una cosa. Quiero subirme a la derecha del todo. Empezar a... Sí, 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 sí. Perfecto. Vale. Vale. Como que puedes recargar eso. Vale. Le voy a poner una moneda simplemente. Pero oye, me la llevo. ¿Sabes? Vale. Y me voy por aquí. ¡Eh! Voy a hostia. Vale. Menos más que no se recibe daño por caída ni nada. Vale. Vale. Corazón aquí. Vida a tope, chaval. Vale. No me caigo de la alfombra. Eso está guay. Vale, 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 vale. Aquí otro de estos. Perfecto. Perfecto. Pillamos. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Este nivel está siendo más fácil que el de fantasmita, me parece a mí. Me está molando más, al menos. Es que los niveles de fantasmas nunca me han molado nada, la verdad. Vale, vale, vale. Vale, por aquí. Vale, pues nada. Corazón por acá. Y esto pinta súper mal, ¿eh? Voy a coger carrerilla. Vale. Sitio escondido. Genial. Monedas. Una grande. Vale. Y salimos. Eh... Mierda, joder. Me cago en su vida. Voy a coger las monedas. Vale, perfecto. Vale. Joder, ¿cómo cojones me esquiva, tío? Me cago en tu vida, ¿eh? Me cago en la vida de la alfombra, tío. Vale, vamos a subir para arriba. Vamos a ir por aquí. ¿Y qué por aquí? Huesitos. Estos robojones. Genial. Me cargo el bicho. Y voy rápido. No quiero que me... Es que si ahora me tiran lo verde, tío. Bajo 20.000 pisos, ¿sabes? Y es... Pum. Que he perdido el tiempo durante media hora. Vale, vale. Voy rápido. Que no me den guasitos. Genial. Genial. Y... Uy, yo quería eso. Yo quería eso. Había un mazo monedas ahí. Vale, por aquí no se puede pasar. Sí, se puede pasar. Pero esto te lleva al principio. Espera, ¿y si bajo? Espera, que me dé, que me dé. Deme, deme usted. Deme usted, caballero. Vale. Perfecto. Ahora bajamos para abajo. Muy bien, muy bien. Me gusta. Me gusta como piensa. ¿Y esto qué es? Que me quita el... Sí, esto me quita el hechizo, mágico. Vale, genial. Pues vamos a subir. Vamos a volver a hacer lo que... Vale. 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 ¡Eh! Vale. Vale. Vale, vale. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Como me ha dado, pero en realidad no me afecta. Ahora no me afectan los bichos estos. Y además... Pues oye, ¿qué me ha dado? Ah, creo que para bajar estas cosas... Ah, vale, vale. Ya sé cómo es. Hacer esto. Claro. Qué tontería. Vale. Pues nada. Sigamos bajando, joder. Nunca te gustarás sin salir una cosa más. Sigamos para abajo. Y aquí está el final, ya. Creo que tengo todas las... Las piezas. O si no las tengo... La que falta estará por el camino, digo yo. ¿Cuántas tengo, tío? Es que ahora estoy dudando. Creo que tengo tres, puede ser. Vale, vale. ¿Y esto? Hostia, cuánta moneda. Vale. Vale. Madre mía, chaval. Vale. Aquí viene una flecha, ¿eh? ¿Lo visteis? Ah, vale. Vale, 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 vale. Ya sé lo que hay que hacer. Bueno, primero esta. Ya tenemos las cuatro. Vale. Genial. Va, eso había... Bueno, a ver, es bastante, pero pensé que iba a haber algo más increíble, ¿sabes? Y vale, voy a ir para aquí. Escribir el pez este. Y voy a coger alfombra. ¿Para qué? Os preguntaréis. Creo que tengo una idea. Vale. Vale. Voy a ir para allá. Aquí está una flecha también, ¿eh? Ah, vale. Pensaba... Es que pensaba que aquí había mucho más altura y que me había dejado algo. Vale, nada. No había altura. Pero espera, aquí había una flecha. Supongo que será lo mismo que... Sí, estaba aquí. Vale, voy a subir. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Vale. Nada. Ahí está. Ya está. Me piro. Vale. Vale, 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 sigamos. Perfecto. Pues nada. Simplemente... Hay que ir por aquí arriba. No, por aquí abajo. Por aquí abajo. El efecto. ¡Uy! ¡No! Es que se cae el agua a la alfombra y se jode, tío. Vale. 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 Vale, dos minutos quince segundos. Otra, chaval. Voy a ser rico de aquí. Vale. Aquí hay otra... Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Vale. Hostia. Me caigo tú. ¡Eh! Vale, hay que... Hay que volver a tirarme en realidad. Va, pues paso de eso. Tendría que volver a tirarme para que la de la potencia baje. Nada, nada. Una moneda de los cojones, paso. Eh... ¡Lol! ¿Y eso cómo se coge? Mmm. Quiero cogerlo. Nada, eso ya no puedo cogerlo. No sé cómo coño no lo he cogido. Pero no puedo cogerlo. Ese era el disco, básicamente. Pues aquí estamos. Un momento, ¿y la llave? ¿La llave? ¿La llave dónde está? ¿No he cogido la llave? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Voy a acabarlo y si me falta la llave, la cojo fuera de cámara. Porque ya llevamos... 30 minutines. Ay, Dios mío. La llave se me ha olvidado. No sé dónde la he dejado. No sé si la... Es que no sé si me la han quitado alguien o algo. Yo qué sé. Vale. No pasa nada. Lo hago fuera de cámara. No pasa nada. Pues nada, no he conseguido la llave. He conseguido esto al menos. Madre mía, qué putada. Joder. Bueno, voy a ir hasta la llave, yo creo. Fuera de cámara y os lo enseño ahora. A ver. Vale, en un principio, en esta puerta, acabo de ver la llave. Y es aquí. Aquí está. No sé cómo se llega hasta ella. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, por aquí era simplemente monedas. Estos bichos de pinchos no sé qué coño son. Y voy a ver qué es lo que se puede hacer. Ahí. Hay una abeja dibujada. Amigo, convirtió a los bichos en abejas. Vale, en los bichos de pinchos que había. Vale, a ver. Deme usted. Que supongo que tengo que subir. Vale. Por aquí. Vale. ¿Lol? No se puede ir por aquí. Espera, espera, espera. Mierda, la he matado sin querer. No era mi intención. Voy a volver a salir. Pues si no... Vale, tengo que volver a... Joder, tengo que volver a meterme en... En la movida esa. Me cago en un topo. Vale. 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 Voy a ir a la otra abeja. A ver, ustedes deme. Caballero. Caballero, abeja. No, era por la derecha. Por la izquierda ya he ido. Por favor, abeja. Venga usted hasta aquí. Vale. Perfecto. ¿Y por aquí qué hay? Un murciélago. Ah, y convertirá ahora las abejas. Claro, tiene sentido. Y entonces al convertirse en murciélago, yo me puedo convertir en murciélago. Y entonces es mucho más fácil, porque ahora lo tengo que hacer yo simplemente. O sea, no tengo que manejar el puto globo ese. Vale. Vamos por aquí. Vale, 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 vale. Pillamos esto y nos vamos. Genial. Ahí estamos. Bajamos. Vale. 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 Genial. Ahí estamos. Y... Ah, esto me... Es verdad, que antes lo... Me había curado de zombie y eso. Vale, estoy justo aquí. Perfecto. La rana la pillo. No he cogido las piezas porque me la han sudado, o sea, pero completamente, además. Eh... Bajo por aquí. Y nada, simplemente sería pasar de todo y llegar hasta el principio. Porque todo lo demás, o sea, ya tengo las puertas abiertas, o sea, las gemas o de las gemas y tal. No me falta cogerlo. Que bueno, si puedo coger monedas de camino, pues las cojo. Tampoco le voy a dar a las cosas, ¿no? Vale. Eh... Necesito... Ah, no. Ir por abajo, vale. Así que necesitábamos la... La alfombra. Nada, nada. Estamos aquí al lado, estamos aquí al lado, estamos aquí al lado. Perfecto. Vale. Vamos por aquí. Y... Nos metemos aquí dentro. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Ya tenemos la llave. Me cagada lo de la llave. Tengo que fijarme más a menudo sobre la llave, porque sí. Es que es una putada, en realidad. Es una putada. Vale. Pues ya tenemos esto completado. Y esto se abre. Perfecto. Se abre la compuerta. Y a ver cómo se va el siguiente nivel. Y lo dejamos por aquí, supongo. Fieric Cavern. Caverna fiera, ¿no? O algo así. Bueno, pues por aquí lo vamos dejando. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Eh... Nada. En el cuarto intentaremos acabar esas dos que nos quedan. Y puedo aquí incluso luchar contra el jefe. Lo cual dudo. Pero bueno, podríamos llegar a hacerlo. Si no, pues el jefe para la quinta. Y ya empezaríamos, pues... O el topacio. O... El... ¿Cómo se llama este? El rubipas. Bueno, pues nada. Por aquí lo vamos dejando. Espero que os haya gustado. Eh... Un abrazo y hasta luego. ¡Hostia puta!